y poder entre todos sumar los esfuerzos para detener el avance de esto que es la causa número uno de morbi-mortalidad. Sé que nunca está en su despacho, doctora. Exacto, exacto. Sé que es verdad. Ellos también saben, pero saben que estoy trabajando por todos lados. Incluso ahora venimos y nos ponemos a servicio de los medios de comunicación. Los queremos mucho. Yo también incursioné hace poquito en un programa que espero volver a retomar. Salud y Comunidad es por otro medio. Y sí, siempre estamos haciendo este aporte, hablándole a la gente, que es muy bueno que tomen conciencia. Es bueno también empoderar, ahora que estamos en el mes de la mujer, saludarlas a todas las mujeres de La Rioja, mandarle mis cariños, mi amor, mi respeto a todas, especialmente a mamá que me está escuchando. Sí, estaba comiendo cuando estaba empezando el programa y me dice, vos ya te vas para allá, porque, bueno, íbamos a estar medio con el tiempo justo y, bueno, hice así unas cucharaditas de kepi. Kepi crudo, kepi al horno y frutas. Y me vine para acá. Y por ahí vi una foto que se viralizó ahí. Cantando. No, bailando con Homero Coronel Montes. Ah, pero 48 mil años atrás, ¿o no? Sí, chica, eso fue hace dos siglos. Eso fue en el anterior siglo, y lo vamos a decir correctamente, fue siglo XX. Claro, sí. Bien atrás. Siglo XX, Kambala, es el problemático de febril. Linda, bueno, le mando un beso grande también a Homero, está muy contenta, está siguiendo las noticias de su estado de salud y se ha puesto muy contento de la recuperación que está. Es otro Homero, ¿eh? Es otro Homero. No es el Homero que vimos en la charla. Ah, mire usted. Este es otro Homero. Totalmente renovado. Sí, totalmente renovado. Qué peligro, entonces, ustedes. No, digo, lo digo cariñosamente, ¿no? Hay Homero y Jorge Agüero para rato, sería. Y bueno, mira, como que el próximo, si Dios quiere, en el 2019, hacemos la charla número 50 de nuestra vida. Qué lindo, qué emoción. Te lo hubieras imaginado, ¿no es cierto? Jamás, jamás. En el año 69, cuando hicimos la primera charla, ni se nos pasó por la cabeza que pudiéramos estar 50 años, ¿no? Y no faltar nunca. Bueno, yo sueño eso, ¿no? Tener una linda vida, larga vida y estar siempre con la misma actitud en favor de poder comunicar acciones buenas, consejos. Ahora mismo estamos trabajando junto con la diputada Torres de la Cámara de Diputados, pero con un conjunto de diputados y de profesionales del medio por el Mes de la Mujer en uno de los encuentros que se va a realizar en el Paseo Cultural, que es Mujeres Empoderadas en Movimiento y en Acción. ¿Cuándo va a ser eso? Esto va a ser, lo tengo ahora acá en el flyer, pero comienza, ya está comenzando todos los miércoles, el miércoles 28 es el que más recuerdo, digamos, porque vamos a estar nosotros, voy a estar yo, en una conferencia que habla de derechos de la mujer, derechos a la salud, política y todo lo que significa los principales cuidados de salud de la mujer. ¿A qué hora se hace eso? En el Paseo Cultural a partir de las 19 horas, nos van a agasajar también con un lunch. ¿En el salón, Cotiagos? Hugo Bellis, eso es lo más lindo de ser. Hugo Bellis. Después de decirle qué es lo que no tienen que comer, viene la comida rica, que espero que esté en relación, en concordancia con lo que nosotros venimos pregonando hace muchos años. Y sí, va a ser en el salón de Cotiagos Carreño. Y bueno, estas son las actividades que hacemos por todos lados. Igual yo les voy a dejar el flyer para que ustedes le puedan dar difusión a todos los demás encuentros que se van a realizar durante este mes. Y por supuesto, ahí mencionar que van a estar todos. Decíamos, porque se va a encontrar la ex senadora, Teresita Luna, la actual diputada provincial, Teresita Madera. Va a estar la diputada Inés Brizuela y Doria. Bueno, va a haber mucha gente del ámbito político y del ámbito profesional. Conmigo va a estar la doctora Ruitor, reconocida ginecóloga de nuestro medio. Y también la doctora Viviana Fuente Juárez. Entonces decimos, no hay que perder esta posibilidad de difundir, de que la gente se acerque, de que esté con nosotros, que participe, que nos pregunte. Entonces, bueno, que podamos sumar estas ideas, estas visiones, los sueños que tenemos de una realidad médica, social y sanitaria que sea de alegría para todos. No solo para las mujeres, sino para el conjunto de la sociedad. Porque si una mujer está alegre, la familia está alegre, el marido está alegre. Y todo lo que está alrededor de ella va a estar en la misma situación. Y esto lo están llevando también al interior de la provincia. Nosotros estamos aparte, nosotros fuimos a Tama justamente con otra asociación, con otro grupo de mujeres que trabajan mucho por la salud de los niños que han sufrido con malformaciones congénitas del corazón. La asociación Corazones Unidas, que su titular es la doctora Magui Ascurra, excelente profesional. Ella es abogada y trabaja, se desempeña en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación. Bueno, junto con Gaby Antuña y ella y otro grupo también de gente que colabora con las acciones de la dirección a mi cargo, estamos yendo al interior. Distintas zonas del interior, Tama, fuimos a Patquía, fuimos a San Agasta. Anteriormente terminamos acá un evento muy importante en San Agasta con controles médicos para las mujeres que no se habían podido realizar nunca una ecografía para saber cómo estaban las cavidades cardíacas y el funcionamiento cardiovascular fetal. Bueno, hemos logrado gestionar, junto con la Asociación de Estas Madres y de esta Asociación Corazones Unidas, que la doctora Gabriela Cobresí, que tiene un importante equipo de ecografía 5D, no la conocíamos, y acá creo que muy poquito la tienen. ¿Quinta dimensión? Sí, en cinco dimensiones lo hemos llevado a San Agasta y la gente de los pueblos vecinos a San Agasta, tanto como gente de capital, se llegó para poder gozar de este control de varios profesionales, en los que estaba, por supuesto, yo asesorando, acompañando, mirando la parte médica clínica y general. Pero también estaba la doctora Narváez, que es una doctora que se desempeña allí, Verónica, que fue alumna mía, y que ahora es la ginecóloga y obstetra del pueblo de San Agasta. Y es la esposa del viceintendente de San Agasta. Y Narváez, Narváez, que es un apellido ilustre y muy conocido en San Agasta. Muy conocido en San Agasta, me di cuenta porque ahí había testimonios de personas que tenían el mismo apellido y que no sabíamos si era pariente de la doctora, que de niñito habían tenido cardiopatía congénita, que nunca le habían diagnosticado a tiempo, y que él, por un problema justamente de salud más adelante, ha asistido y, bueno, trasladado hacia otro lugar, donde finalmente es operado. Y hoy es un chico de 30 años, pleno, feliz y con muchísimas capacidades, incluso atlético, atléticas, que, bueno, que hacen a que la gente tome conciencia de que esto se puede hacer a tiempo, de que no se tiene por qué perder tiempo, de que hay una ley, justamente la ley que la autora es la doctora Azcurra, en donde se obliga y se exige al sistema de salud en su conjunto que toda mujer embarazada entre las 18, 22 semanas de gestación tenga una ecografía, una ecografía fetal de complejidad tal que se permita ver bien todo el funcionamiento cardiovascular y que garantice de que el niño no tiene ningún tipo de malformación de este tipo que vaya a sufrir en la vida. ¿Y se cumple eso? Bueno, se sigue instalando. ¿Las futuras mamás hacen ese estudio? Sí, justamente de eso hacemos en los talleres donde vamos, ¿no es cierto? Mientras se pueda implementar de una manera más sistemática y todos podamos hablar lo mismo, seguramente se va a cumplir más, pero sí, hay lugares donde está establecido y mujeres que conocen de esta realidad van y le dicen, sí, yo necesito la ecografía, no puede pasar de este tiempo. Si pasa de ese tiempo no hay problema, lo mismo hay que hacerla, porque se tiene que empezar a plantear la recepción de ese niño que ya no va a ser igual a lo que seríamos recién nacido en condiciones de un embarazo normal y sin ningún tipo de malformación.